Hola a todos. Zijan. Intentamos separarnos, pero no funcionó. No pudimos separarnos el uno del otro. Mi esposa Hanser ahora vivirá conmigo en esta casa. Mukader. El verdugo está feliz. La víctima está feliz. Zijan. Hoy dimos el primer paso. Ahora continuaremos caminando de la mano. Ven aquí. Abracémonos. Beiza. Déjame decirte algo. Esta guerra no terminará hasta que uno de nosotros se rinda. Todo es justo en la guerra. No te sientas cómodo. Zijan dijo que tenía mucho frío porque tenía fiebre. Hanser abrazará a Zijan e intentará calentarlo. Mukader y Beiza se volvieron locos cuando vieron a Hanser y Zijan durmiendo juntos. Mukader y Beiza insultaron a Hanser y lo echaron de la casa. Zijan pensará que Hanser lo abandonó una vez más. Zijan leyó la nota que Hanser escribió en los papeles del divorcio. Hanser escribió que no quería dinero y que se llevó consigo el sueño de los días en que era feliz con Zijan. Hanser no dejará a Zijan. Zijan estará muy feliz cuando vea a Hanser frente a él. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario por el amor de Zijan y Hanser. Zijan y Hanser se tomaron de la mano y regresaron a la mansión. Zijan y Hanser dijeron que intentaron separarse pero no pudieron. Hanser decidió luchar por su matrimonio. Que salga a la luz ahora la mentira del embarazo de Beiza. Que Zijan y Hanser vivan su felicidad. Para aquellos que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Mukader dijo que Hanser era un verdugo que intentó matar a Zijan. El mayor mal para Mukader lo hará Beiza, en quien confía mucho. Yasemin sospecha del embarazo de Beiza. Espero que toda la verdad salga a la luz ahora.